¡Hola! ¡Buenitos mil veinticuatro, chicas! ¡Felicidades! Bueno, yo le deseo al público este nuevo año, mucha prosperidad, muchas bendiciones, mucha energía positiva y sobre todo mucha salud. ¿Y ustedes, chicos, qué hicieron? ¿Cómo la pasaron? Yo la pasé fenomenal. Tuvo que dividirme entre varias casas, varios lugares, porque todo el mundo quería hacer cabrón conmigo para finalizar el año. Entonces, empecé desde las nueve de la noche y terminé a las tres, porque ya yo no aguanto de que amanece hasta las cuatro, hasta las cinco, hasta las seis. Ya eso no es para mí. Uno trabaja demasiado el día entero, cuarentena, yo tengo casi cuarenta. Pero eso no importa, Franklin, porque yo tengo cuarenta y uno. Bueno, pero tú casi no haces nada. Yo tengo cuarenta y un año. Tú no haces casi nada, yo me paso el día entero trabajando y luego haciendo maquillaje, haciendo más cosas. Pero estábamos en Navidad, eso una vez al año, el 31. Sí, mi amor, pero ya yo a las nueve estaba agotado. Cuando yo me fui a bañar, fue una amiga mía. Pero un Red Bull la resuelve. No puedo tomar eso. Mira, tengo para decirte que ahora que yo estoy pensionada, pero toda mi vida yo he trabajado mucho. Eso lo sabemos, pero estamos de ahora. No es de año atrás. Y tú, Dafne, cuéntame cómo pasaste tú, 31. Bueno, yo lo espero en la iglesia, ¿verdad? Porque Dios ante todo. ¡Claro! La iglesia, hay que buscar de Dios. Claro que sí. Pero es siempre. No, yo voy todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos yo voy a la iglesia, ¿ok? Yo quiero hacerlo, pero que a veces... Póntelo de meta de ahora, del 30. Sí, ese va a ser una de mi meta. Acercarme más a Dios, porque la cosa está fuerte, ¿verdad? Entonces, nada, esperé el año en la iglesia y desde que dieron las 12. Mucho abrazo a mi familia, mucho amor y me fui... A entregarlo todo. Claro. A entregarlo todo. Claro, porque empezamos con Dios, pero cerramos en otra sintonía. Con diabluras. Exacto. Cerramos con diabluras. No, no, no. Siempre con Dios, pero ahora en un ambiente diferente. No de los mismos. ¿Y hasta qué hora fue ese ambiente diferente? Bueno, yo llegué a mi casa como a las 8. Y fue porque me acotaron, porque yo dije, vámonos para la playa. Yo dije, vámonos para la playa. Eso es la juventud. Son 21, ¿verdad? 22. Bueno, mi amor. Déjame... Yo con ese edad, mi amor, me acotaba a él a dos días después del 31. Déjame decirte que ya... Yo ya a las 2 de la tarde, a las 2 de la madrugada estaba sumamente explotada. Pero yo vi unos videos y unas cosas en tus historias que no eran a las 2 de la mañana. Eran a las 2, Franklin, ¿qué es lo que te pasa? Ah, no, porque yo lo vi el día siguiente. Ay, qué tonto. Mira, yo creo que tú te diste un humo el 31 del día primero que tú estás viendo visiones. Era una ruta bailable, que fueron varias paradas como en el metro. ¿Qué hizo? Yo no puedo ligar y yo ese día tomé de todo. Tequila, cerveza, vodka, whisky. Ah, no, eso fue algo que yo no hice. Y terminé mejor con... Ay, Dios mío. Con espumante. ¿Y tú estás buscando cabales, mijo? Sí, porque fue como... No, yo no creo que él tuviera esos cabales porque dije que a las 2 de la mañana él me vio despierta y eso es imposible. Yo estaba durmiendo ya. No, porque yo vi la historia tuya el otro día. Pero yo me acosté como a las 2 y media, casi 3. Es que él es un toqueador. Él es de un toqueador. De lo que ven y no dicen nada. Bueno, yo le pido a Dios para este año que me dé mucha vida y salud para mí y los míos, mi familia, mis amigos, ustedes, que son mis compañeros de trabajo. Y nada, tira para adelante y trabaja muchísimo porque no hay de otra. Salud y cuarto, porque lo otro viene por añadir vida. El otro me encargo yo. No, mira, realmente yo no digo que dinero, yo digo que sabiduría. Pues si yo tengo sabiduría, yo tengo cómo producir el dinero y el dinero se acaba. O sea, pero tú puedes tener 100 millones. Exacto, y gastarlo, no saber hacer inversiones, gastarlo en disparate, en hacer bulta, en discoteca. Entonces que al final... Poniendo botellas y eso. Claro. ¿Qué consejo tú le das a la gente ahora como a nivel de que ahorren? Que se pongan a leer, que ahorren. Pónganse a leer, señores, que hay que leer para que uno sea sabio. Porque de nada me sirve a mí yo tener, vuelvo y repito, 200 millones en un banco y no sabe qué hacer con ellos. Sabiduría, que lean mucho, que ahorren, que se pongan para su meta. Las mujeres que quieren rebajar, que controlan la boca. ¡Ay, qué rico! Que hagan sus... Que escriban sus metas. Que hagan dieta. Y que las practiquen. Bueno, ya pasé hecho. Y empiecen. Algo que estaba diciendo mi pastor en la prédica es que cuando tú quieres ponerte una meta, lo primero que tú tienes que empezar es atender tu cama. Y ver eso como esa es la primera victoria que tú vas a tener ganada. Todos los días tú te levantas y lo primero que tú haces es... Por lo menos personalmente yo no tiendo la cama. Danes, Dafne. ¿Tú no tiendes la cama? No, yo no. Yo la tiendo, pero... Ay, ¿eso es lo primero que yo hago? Yo no tiendo la cama. Ay, no, yo no tiendo la cama. ¿Eso es lo primero que yo hago? Tender mi cama, porque eso es cuando se inicia. Dafne, yo siempre lo hago, pero hay veces que me coges lo tarde y me devuelvo. Porque es que así empieza tu día. Con ese revulú, ese lo que eres, ese reggae. Es que yo digo, yo me voy a contar ahorita. Otra vez, ¿para qué? De nuevo. Entonces yo sí tengo que poner una de venta en la cama. Mira, no me hagas decir... No, 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 no. Si tú te quedas en la casa, no es nada que tú la atiendas por ahorita. Pero si ya tú saliste, que te pongan a mano en el camino. Ay, no, yo dejo. Y que te lleven esa cama así. Bueno, yo a veces... Mira, no me hagas. No me hagas decirte... Yo a veces, mi amor, me lavan las ropas y me las ponen en la cama. Me dura 15 días. Y yo le voy a ir yendo de que para allá... Para allá, yo sí. Ay, pero... Yo la cambio yo muero. Y soy organizado, pero... Eso va a ser otra meta para este 2024. Ay, no, yo no puedo. Yo me enfermo. Yo soy extremadamente organizada. Yo tengo que tener todo en su sitio. Tú me dices que el tiempo te da siempre, siempre, siempre. ¿No te da? Bueno, eso es algo que yo ahora mismo estoy haciendo. Arreglar. Para esa imperativa. A mí me gusta todo en su sitio, organizado, todo doblado, todo perfecto. Yo soy tan tal que desde que yo me levanto... Bueno, por eso es cuando yo fui a tu casa. Desde que yo me levanto y mi muchacha me dice... Ah, que yo atrapié. Yo empiezo a caminar de calza. A ver, yo también. Ya, te limpio y esto. Yo también. Yo soy súper ñoña en ese sentido. Yo no tengo sentididad en el piso. Yo soy súper ñoña. Hay que limpiar bien. Bueno, yo soy limpia. Yo soy limpia. Yo lo que soy es un chingo desorganizada, pero yo soy limpia. Bueno, mi condición de salud no me lo permite, porque yo soy alérgica. Yo no puedo estar con polvo. Bueno, eso es un excusa, porque yo soy alérgico y yo hago de todo. Mi amor, limpio, deporte. Ah, no, porque yo limpio. Hago de todo. Me dicen, no me pongo perfume, me pongo perfume, me pongo mucho ambientador. Prendo velas, aromáticas y todo. Hay que ver, porque tú ves las mujeres que han dictado y me dicen, estoy aquí, que sé cuándo. Y el de sol, el de... Ay, yo soy una de esas. Es verdad. Yo, yo sí. Y en el pegador, aquella, mi amor, no. No, 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 no. Detrás. No, 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 no. Y peor aún, hay mujeres que tú la ves que salen para una plaza maquillada, con el mejor maquillaje, la mejor ropa entacada y la casa, vuelta un desastre. Bueno, en el caso no es mi casa, es mi habitación, porque yo me arreglo y dejo su cuarto un 8. Y yo digo, espérate, como yo vuelvo ahora. ¿Y qué hora de qué tiempo tú la arreglas el cuarto? No, yo tengo... No. Ya son muchas organizadas. Hay que salir cogiendo eso, porque son... Entonces, Daphne, esa sería otra meta tuya. No, no, espérate, mi meta yo la empecé, yo ahora me puse, mi meta de 2024 yo la empecé dos meses antes. Y yo compré en Shane un reguero de vaina, de cajita, de organiza gaveta. Percha y cosas, para tener mi habitación arreglada. Yo ahora mismo te abro en mis cabezas y eso parece que ni Pinterest. Bueno, pero eso sería... Yo te voy a decir a ti... Claro, tú vas a decir que la brocha con la brocha, vaina con vaina con... Tírale una foto ahora y la vamos a compartir en el programa un mes de semana. Mira, y yo te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes todo así tan lindo y tan organizado, tu vida está así, mimita, organizada. O sea, literalmente, yo... Eso es algo espiritual. Yo creo que eso es algo espiritual, porque yo empecé a arreglar mi habitación. Y mi vida, como que las vainas pusieron... Fue como que, ok, esto va aquí, esto va aquí, esto... Todo está encajando. ¿Tú no te das cuenta que cuando las cosas están como limpias, organizadas, como que el aire, la brisa, es como más iriana? No hay cambio, porque cuando tienes el reguero, eso te pone en la mente y tú te sientes como que está atrasado. No, mira, hasta gente de mi vida se fueron. Como que tú te pones incómodo. Ay, no, 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 no. Con el tema eso de yo empezar a arreglar mi espacio, hasta gente mala de mi vida se fueron. Y yo digo, hay que seguir sacando cosas. Hay que seguir sacando. Busquen más, busquen más. Creo que voy a botar ahora de la habitación. Ay, pero si todos son muertos que tienen... Sí, no, no, yo... Señor, repregnen el nombre de Jesús. Otra de mis metas para este año es dejar de levantarme de madrugada para la nevera. Señor, eso es un problema. Ay, bueno. Mi papá una vez lo hizo y se marió, parece por el frío, no sé, se cayó y le dieron un par de puntos en la cabeza. O sea, yo no lo voy a volver a hacer. O sea... Porque también uno engorda mucho. O sea, que tú te levantas... Tú eres de los que te levantan la nevera. De ansiedad, que le dan ansiedad. A comer arroz, harina. Yo no toco mucho, pero yo pico mucho. Entonces, ese es otro de mis metas. Que le dan ansiedad. Y yo te voy a hacer una pregunta. Y tú no te... Así, cuando tú te acuestas, así, con esas harturas de madrugada, ¿no tienes pesadillas? No, 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 yo no toco con harturas de madrugada. Yo seno cuando salgo de aquí del programa, llego a mi casa a las nueve y media y me como mi cenita. Si me gorda mucha, cojo un poquito y ya no quiero la otra. Pero, mi amor, me pongo a ver el programa, lo vuelvo a ver, porque lo repiten, lo busco en YouTube, para ver qué voy a mejorar y qué debo cambiar. Y me pongo a ver el programa y después, mi amor, de una hora, tengo que levantarme y digo, voy a ir al baño, a hacer pizza, para ver a mi amor. Y ustedes, chico, una pregunta. Este nuevo año, ¿no se decidieron a terminar una relación? Definitivamente. ¡Amén! Este año entró, renovada. Yo tengo cuatro días guapos. Sí, esa persona al pasado. No sé, mi amor, si me votaron para siempre, si me van a volver a llamar y todo, pero el que se porte un poquito mal, uno tiene que verla. Bueno, yo te quiero ir con hoteles. Pero eso sería, ese sería, eso tiene que ser mi otra meta. Porque yo me molesto por todo. Yo lo que entiendo es que un nuevo año, nuevas metas, entonces se supone que usted tiene que, si una relación no le conviene, déjala para el año pasado, ya que se quedó. Y si tú te portas mal, y tú eres el que siempre está como de necio, también uno tiene que, como meta, ponerse qué cosas uno debe cambiar y qué cosas uno está haciendo mal. Algo, mire, si ya, yo creo que Dios eligió a los guerreros de este año, yo no soy una de esas, espero no estar en esa lista, entonces, ser uno de los guerreros de Dios también a veces, son de esa gente que te asaran la vida, tú sabes, como que... Asaradores, tú le dices. Que asaran, de esa gente que te quitan tu palco, dicen que tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo, pero hay gente como que no coopera, tú sabes, a que tú lo ames, como dice la Biblia. Y por más que tú lo ames, lo quieres hacer. No, esa gente hay que sacarla, esta 20-24, gente así, que te quitan tu paz, asaradora, venenosa, se van. Otro de mis metas para este año es no pelear tanto, voy a coger las cosas más pausado. Eso es lo mejor. Pero más pausado. No, pero eso no puede ser. No, mamá, yo soy un poco hiperactivo y soy cauro, y cuando yo digo voy por ahí, mi amor, aunque me caiga de boca, me tiro. Entonces, voy a ser como más tranquilito este año, a llevar las cosas con karma. Con tranquilidad y mucha, mucha, mucha paz. ¿Y quiénes van para los gimnasios? Porque yo no escucho a ninguna de ustedes dos que van para gimnasios. Y esta meta es ir para El Mirador, que me encanta caminar. Por lo menos yo quiero llegar hasta la Luperón. Porque yo te voy a decir una cosa. Lo hago, me gusta caminar. No te lo crees. Yo te voy a decir una cosa, hay que empezar a hacer ejercicio, porque esto es salud. Y es lo primordial. Empezar de tu meta antes de diciembre, porque yo te veía desde octubre allá en la plaza. Claro, mi amor, yo soy una mujer que me cuida, por eso tengo 41 y pareco de 35, tú no estás viendo. Eso es que yo me cuido. Bueno, eso es que yo me metamos en el gimnasio. O sea, yo estoy yendo, pero hay que a veces yo, a veces literalmente yo voy al gimnasio y veo así la máquina. Y yo me siento así a ver las máquinas. Y yo estoy en el gimnasio ya, que yo dije que sí, que yo me siento así a ver. Y yo digo, tú sabes que yo prefiero ser feliz. Ay, no, yo mañana vuelvo y hago ejercicio. O sea, tú vas al gimnasio. Sí, yo llego, me siento así. Mira, me siento así. Y veo la gente haciendo ejercicio. Mejor, pero después. Ella es una bebé, ella es joven, súper joven. Aunque me joda, tiro para adelante. Es que deber del cuerpo, es como que el cuerpo no me da. Es que mi carrera a veces no me lo permite, porque a veces yo tengo que amanecer haciendo tarea. A que tú estudias medicina. No, arquitectura. Entonces, a veces yo amaneco haciendo tarea y después, el ching de tiempo que me queda para dormir, yo dije que en un gimnasio, ahora dije que sí, que yo voy a hacer la más fit, que yo voy a hacer la cámara. No me hablé de eso. No, pero. Entonces, Vanessa, ¿qué es tu meta? Tú le aconsejas a los televidentes y a los seguidores que hagan, porque uno se pone en meta uno personal, pero también hay que orientar a las personas. No, porque las metas se supone que estamos dando y compartiendo otras metas para que también ellos las cojan. Claro. Porque no es egoísmo, aquí no somos egoístas. Yo no vivo ni nada hablando de ahorro. Claro que sí. Claro, pero eso tiene que ser un mes. Yo aunque sea 20 pesos voy a ahorrar, porque yo todo lo consigo en los gastos. Oye, lo que yo hice, yo compré una alcancía. ¿Un cochinillito? Al principio de diciembre. Y atento, checha, la alcancía ya le queda como un cuarto. Y yo le he echado monedas de a cinco, de a diez y a veinticinco. Y son de esos menudos que a uno le devuelven. Pero yo a veces tengo 500 pesos en la cartera y también. Te me imagino de veinticinco, de diez y así. Sí, de esos menudos que le vienen devolviendo a uno, que a veces uno dice, ay, hombre, veinticinco pesos. No, quédate con eso. O, ay, tú lo guardas en la cartera y se te olvida que están ahí. Muchachos, ahora yo estoy como carajitos coleccionando pesos. Tú me ves a mí que coger todos los pesos para meterlo en la alcancía. Y también hay que tomar como una medida como importante con los supermercados. Uno a veces compra muchas cosas que uno no le utiliza y se le sube demasiado la cuenta del súper. Entonces hay que comprar los básicos. Y, por ejemplo, en un mes tú te das dos gusticos, pero tú te das cuatro. Ahora, eso es imposible porque es que tú entras al supermercado y tú entras a comprar una cosa y terminas comprando como quince. No, mi abuela siempre me decía que al supermercado uno no va con hambre. Y yo lo comprobé porque una vez yo fui con hambre y yo cogí un regalo de galleta y mi coche y cosas que yo dije, guau. ¿Ya llegó mil pesos? Y después yo llegué a mi casa y yo comí. Y yo dije, ¿y tú esto dulce que yo compré, mi hermano? ¿Y ahora? ¿Y ahora tú esto dulce? ¿Eso es de que para la noche? ¿Para pelada de la noche? Sí, de que ahorita por una ansiedad es una cosa. Cuando vayan al supermercado, vayan comidos. Y que hagan su listica. No vayan sin hambre. De prioridades. Aunque si un pan con agua usted se mete, no vaya con hambre que después va comprensiendo disparate, lo va a coger todo y todo le va a saber bueno, todo usted se lo va a imaginar más rico de la cuenta. Daphne, también hay que balancear. Por ejemplo, en esta semana comí dos veces arroz, voy a hacer víveres. Comí dos veces víveres, voy a hacer ensalada. Comí dos veces ensalada, voy a hacer vegetales. O sea, no hay que comer todos los días arroz, bichuela y carne. ¿Y tú comiste todos los días arroz, bichuela y carne? Ay, Dios mío. Antes sí. Yo no puedo estar aquí sin arroz. No hay forma. Pero ellos no quieren arroz. Ay, no, no, no. Es que yo no sé arroz. Es que yo no sé arroz. Esa dieta. Mi amor, a octava meta, porque vamos a ocho metas, va a ser una de esas. Tú tienes que agarrar este año, en vez de comer arroz, comer quinoa. Quinoa. Quinoa, mi amor. Cosas saludables. Eso me dio una vecina mía una vez. Claro que sí. Cosas saludables. Y jamán inunda. Si tú supieras que sí, el trigo también es muy saludable. Me encanta. Por lo tanto, no sabes el trigo, ¿eh? No. Para que mejoren su sazón, porque no se puede estar desperdiciando la compra. En YouTube hay muchísimos videos buenísimos de gente cocinando. Ahí fue que yo aprendí a cocinar. Yo te hago unos camarones, mira. Y fue con un video de YouTube que yo aprendí. ¿Por qué no hace un camarón? Ay, bueno, el que no sabe cocinar. Un poquito de ajo, un poquito de aceite de leche. No, eso es mentira. Vegetable. Eso es mentira. Mentira tuya. ¿Frito? Yo. Bueno, saludos. ¿Cómo hago la de mí? ¿Por qué? Porque aprendí a hacer camarones. ¿Por qué no hace frito con huevo? Eso es increíble. Eso no puede existir. Eso es mentira. Eso es mentira. No, no. Ese es mi menú favorito. Espérate. No, no, no. Eso es mentira. Aquí los fritos son mentiras que todo el mundo se cocina frito. Porque a veces hacen unos fritos como de ese gordo. Y crudo. Y crudo en el medio. Y chumbado de aceite. Esto se nos diga mentira. No sea mentiroso con nuestro público. Que no todo el mundo se le hace frito. Eso lo dije yo. Que es difícil que una gente no sepa hacer frito. Buenísimo. Yo te hago unos fritos. Ay, a mí me gusta el crujiente. Eso lo hago yo. Igual que los camarones. Y no lo hago chumbado de aceite. Espérate. Tú que me estás hablando de camarones. Yo quiero que tú me digas. Porque hay un truco para que los camarones queden como crunchy. A ver si tú te lo sabes. Yo creo que hay que ponerle un chin de agua tibia. Antes de cocinar. Es que hay que echarlo 15 minutos con un poquito de sal y laurel. Pero es que si tú lo pones 15 minutos. Primera vez que oigo que le dicen. Ay, sí. Y laurel. Y después tú lo sacas y lo pones en agua fría. Y se ponen crunchy. Ah, sí. Eso yo sí lo sé. Eso es para que se mantengan. Para que no se pongan como chiclosos. Ay, riquísimo. Pero es que tú no puedes. Y cómo yo voy a hacer. Pero yo voy a matar a los camarones. No, yo te digo. Tú pones el agua al birr. Con un poquito de sal y laurel. Y un poquito de pimienta. Entonces lo apaga. Y lo deja a par de minutos. Y ahí está. Vuelve y lo saca. Y lo mete en agua fría. Y te quedan como crunchy. Ah, ok. Hay que probarlo eso. Aprendan a ser más cariñosos. Y cariñosas con sus parejas. ¿Entiendes? Reciban a esos hombres con amor. Con detallitos. No tienen que ser cosas muy caras. Ni mucho menos. ¿Entienden? Con mucha pasión. Con mucho amor. Dedicación. Nada de estuve. Nada de rolo. Un pintaladito. Que eso no es. Claro. La gran cosa. Y el hombre se va a sentir contento y feliz. Y no. También prepararle una cenita. Que le guste. Pero ¿y por qué no te dan más consejo? ¿Por qué no siempre digo que nada más le dan consejo? Reciba a su hombre. ¿Y por qué no dice al hombre? Trate a su mujer. ¿Por qué siempre el consejo es para la mujer? Que siempre es la mujer que tiene que estar haciendo. La mujer es que hace al hombre. Ok, pero es que espérate, no. Lamentablemente. No, no, no. ¿La mujer es que hace al hombre? Ok, puede ser... Porque según dicen que el hombre es un animal, entonces la mujer es que hace al hombre. Está bien, pero ¿por qué? Pero, ok, pero ¿por qué el consejo siempre tiene que ir en figura de la mujer? Porque siempre la mujer es la que tiene que... La mujer es más humilde. Siempre la mujer tiene que... ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! En su mayoría sí. En este... En esta... No, 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 no. Otra vez, menta. Ustedes... Bueno, tú ves, yo no puedo opinar. Yo no puedo opinar en eso porque yo siempre, a mí siempre me han pagado la cuenta. Bueno, yo... No, mi amor, pero así, mimito, como siempre me han pagado la cuenta, yo atiendo muy bien. Le preparo cenita, le doy masaje, que chocolate, que mimito y todo ese tipo de cosas. Porque tú siempre pagas la cuenta. Pero mira, tú no puedes estar descarado así. Este año, mi meta es chapearte más, Vanessa. ¿Toda? ¿En verdad? Oye, ¿cuáles son las... ¿Tú estás escuchando? Bueno, señores. Chapearme más. Vamos a una pausa. Y la meta tuya. Y seguimos en breve con Zoom. Cansado de no encontrar nada interesante en la televisión, anhelas estar en lugares increíbles disfrutando de travesías turísticas. No busques más. Llega Viajecito TV, el programa que te transportará a destinos nacionales e internacionales directamente desde la hermosa República Dominicana. Emilio Cuello y Jesús Polanco te guiarán a través de los lugares más asombrosos que siempre has deseado visitar. ¿Qué estás esperando? Únete a nosotros y descubre los destinos que debes conocer. Viajecito TV, todos los sábados a las 7 de la noche, solo por Voz Media Network. Aquí nos vemos. Señores, y hablando de metas, una que debe como de ponerse como mente este año es la Yailin, que deje los escándalos, que se enfoque esa niña. Sí, que se ponga realmente para su música. Claro, que el año entero sonando con una cosa, una cosa, la otra. Pero exactamente, que se ponga para hacer música y que suelte lo de los novios. Ya, mi amor, voy a terapia. Que se enfoque en su video nuevo, Candela. Que se enfoque en su amor propio y su cosa, en su niña y en su música. Eso es lo que ella tiene que hacer, entiendo yo. Bueno, con la inteligencia artificial, todo el mundo canta. Bueno, el autotune, después que llegó el autotune, mi amor, todo el mundo es el indión. A mí nadie me va con eso. Todo el mundo canta, todo el mundo canta. Después, ¿qué te siento tú? Y ustedes vieron, me gustó mucho este año, en medio de tantos bochenches y tanta controversia como la Amelia Alcántara, la Yailin, la Sandra con el Case Crazy. O sea, este año me encantó, porque vi a las figuras públicas como armonía, como amor. ¿Ustedes vieron cómo todas despidieron su año? Armonía. Su fin de año. No, para ser a fin de año que te pinta armonía, porque yo no vi nada de armonía en el año entero. No vi nada de otro fingicio. Sí. Bueno, yo... Hay unas imágenes por ahí. ¡Ay, qué bella! Después de tanta controversia... Con su niña, con ella tiene que estar. Ella despidió su fin de año con su niña. Exacto, como ella tiene que estar. Y hablaba de que hay que tener como más amor, que ella con todas las controversias, ella se siente como bien porque tiene el amor de su niña. Al parecer ya se ha enfocado este año en su familia y en su vida. No, porque ella no tiene que sentirse mal. Ella es lo que tiene que buscar un buen terapeuta. O sea, literalmente ir a terapia, porque eso habla de que ella tiene muchas cosas. Vacíos existenciales. Exacto. Eso no es nada malo. Todo el mundo en este momento tiene problemas. Después de la pandemia, todo el mundo quedó loco. Sí, todo el mundo sí. Lo importante es buscar... No, los psicólogos no es para los locos, señores. No se crean. Eso es salud mental. La salud mental es igual que un brazo roto o que un pulmón malo. Es lo mismo. Y yo creo que es más importante porque tú es con eso que tú lidias todos los días, con la mente y la gente. Entonces, póngase también de meta la salud mental. Yo entiendo que ella debe poner esa meta como enfocarse más en su niña. Salud mental. Cuando ella se vea a un terapeuta, todo, literalmente todo encaja solo. Sí, y también se puede enfocar en los proyectos como empresaria, su negocio, su niña y todo ese tipo de cosas. Entiende, no métese en uno, en dos, en tres. O sea, usted se enfoque en uno. Si esa ya está bien, vuelve a la mitad de otro y ya va llevando una cosa paralela a la otra. Bueno, yo le recomiendo... No es soltado ni métete en otra si el otro tú no lo has hecho bien. A todo el mundo yo les recomiendo terapia. Vaya a terapia. Literalmente. Hay terapia de 50 pesos. Y escuche su música instrumental. Vaya a terapia. Ay, la UAS tiene otra. Sí. Hay diferentes instituciones, salud pública. Hay muchísimas cosas de salud mental que son buenísimas. Eso es súper importante, de verdad. Vayan a terapia. El mundo ustedes lo van a empezar a ver diferente después que vayan a terapia. Entonces, seguimos contigo. ¿Cuál es la otra? Entonces, es buena idea. Hay que ir a su psicólogo. Entonces, vamos a seguir con los vestidos, con la ropa, como cada quien terminó a su final del año. No, ella no se casó. Después que se casó. Ella está más familiar y en las redes también. Muy bonita. Fomentó la relación de familia y de amistad y de pareja. Está muy linda, muy linda. No, ya eso se terminó. No se fue. ¿Y cuándo fue eso? Y yo no la critico porque, verdad. Pero tú veas, después que ella hizo eso. Es otra mujer. Y encontró una pareja que la valorara. Pero hay mujeres que enseñan cosas peor en el OnlyFans. Ay, señores. Una puede crucificarla. Si yo les cuento lo que me pasaba a mí con la materialista. ¿Qué te pasó? Yo sabía cuál era una y cuál era otra como de físico. ¿Cómo así? Pero no sabía de nombre cuál era una y cuál era la otra. Pero ¿cuál era otra? Había una rivalidad entre ella y la insuperable. Yo trabajaba en una tienda y la insuperable se iba a maquillar en la tienda. Y cuando la insuperable ella le decía, hola materialista. Y cuando la materialista llegó a hola insuperable, en el medio de aquella controversia, que ellas se odiaban a muerte. Y un día, pero la materialista como que... No es de las personas que hace como tantos escándalos y es como ojo perfil. Ella me dijo, mira, Franklin, yo me llamo... Ella tiene un nombre que no me acuerdo. Yo soy la materialista. Pero la insuperable, amor, cuando yo le decía eso, ella me quería ahorcar y matar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. La insuperable puede privar porque ella se cuida mucho, su imagen, su cuerpo. Una mujer que se da a su trato. Y también es muy familiar. Sí, sí, eso sí. La insuperable es muy familiar. Y encuentro que está muy linda con esa familia. Bueno, por la plata, vaya el mono linda. ¿Quién te dijo? Ellos no lo han dado. Los apartamentos de todo esto. No, mi amor. El que tomó el vehículo es él. No, es mentira. Es de los dos. Los dos han construido su cosa, pero los dos han construido su cosa, pero los dos han construido con la foto. Sí, ella es muy trabajadora, pero él tiene su dinero porque él era... Él era el de los fondos de pensiones. Él no es el manager de este tipo. ¿De quién? Fondo de pensiones y él es el que le invertía en ella. Él fue famoso antes en el mundo del underground. Sí, pero ahora que ellos... Ellos crecieron juntos. Aquí ninguno es más que otro. Yo los dos crecieron juntos. Sí, mi amor, pero yo no crezco con un hombre que no tenga cuarto. Aunque yo tenga talento, lamentablemente... Pero mira, él le regaló su jipeta a ella. Se lo merecía y se lo ha ganado. Seguimos con los próximos personajes ya. Sí, nosotros... Son demonios superados. Ay, mi amor favorito a la Juverky. No, esa es la preferida tuya. Ya dijiste. Ay, de esa vez te habla. La amo, es muy familiar. No solamente en la parte de su esposo y sus hijos. Yo la conozco muy de cerca y Juverky quiere mucho a su mamá, a su papá, a sus hermanos. A pesar de que es una mujer ya casada con hijos, ella vela mucho por el bienestar de sus hermanos, de su papá y de su mamá. De hecho, tiene a su mamá trabajando en los salones y ella no se ha desprendido nunca de su familia. Pero es que casarse no quiere decir que ya la familia se murió. Bueno, mi amor, no, no, pero hay personas que sí. Cuando la gente se casa. Que ya cuando tiene un hombre se olvidan de la familia. No, es que cuando la gente se casa, se casa con la familia de su pareja. Sí, pero yo estoy hablando de su familia, de ella, mamá. Sí, pero toda la... Ella no ha abandonado su familia nunca. Porque ya cuando tienen hijos, es diferente. Ay, mira, pasamos a Heidi Cruz. La amo a Heidi Cruz también. Me encanta como ella se maneja. Su lina es muy talentosa. Sí. Me encanta su apartamento. Muy chulo. Espectacular. Ay, espectacular ese apartamento. Es muy familiar. A veces como que es bien puesta. Se cuida mucho ella. Pero en esa foto de fin de año me encantó. Utilizó el color rojo, que es el color del amor. Pasión. De la pasión. Imponente. Sí. Sus hijos, mi amor, y todo. Me encantan las Heidi Cruz. Muy chévere. Deberíamos de seguir a más a menudo a ella para ponernos como ser majestis. Ay, mi madre. Y esta foto. Esa foto es, mi amor, nada más y nada menos que Caroline Aquino con sus hermanas. Es otra niña. ¡Guau! Pero son un semillero de gente. Que es muy familiar. Y están tantas hermanas. Mi madre. Ella no negocia esa. Qué bendición. Ella no negocia esa, mi amor. Caroline con sus hermanas, con su mamá, con doña Teresa, que es mi amiga. Ay, qué bello. Nos seguimos en Instagram, nos damos corazoncitos, nos ponemos mensajitos. Muy linda su familia, muy grande. Dios se la bendiga. Ella tiene una familia muy buena, bonita, y son muchas. Y ella siempre está con sus sobrinos y con sus hermanas. Ana, me encanta cómo ella se lleva con su... Qué chulo. Esa es Sandra, mi amor. Claro. Que no pude compartir casi con su familia. Que encuentro que Sandra... Porque tuvo que adorar en la fiesta de su canal. Que mira, Sandra está en su mejor momento. Bueno, la están asesorando muy bien. Yo encuentro que está en su mejor momento. Físicamente, sí. Está en su mejor momento. Yo estaba atardeando mucho su Instagram. Y ella, mi amor... Que ya a final de año fue el último escándalo entre... Que sonó bastante. Bueno, se lo llevó todo porque está como... Pero demostró... Ya tiene como otra... Otro güey. Sí, pero demostró en su último video que se sentó... ¿A cenar para que la vieran? No, y ella va a empezar en... ¿Qué? En los amiguitos. ¿Dónde? De los edificios, la cosa, la Sandra. El edificio es rojo. Ella va por allá, mi amor, chico. Ay, sí, yo vi esa noticia. La Sandra Verrocán, mi amor. Se lo ha llevado todo. Sí, pero déjame preguntar. Empezó, finalizó el año... Se la van a poner al lado a la Karoling Aquino. No, Sandra Verrocán. Sí, yo sé para... Sí, pero ahorita voy a hacer una pregunta. A Karol... A Karoling, la... ¿No fue con Karoling? Sí, Karoling Brito. Karoling Brito, Karoling Brito. ¿Se la van a poner al lado? No, yo no estoy. Ella va a ir a otro sitio. Ahora... Yo lo visualizo a la Karoling Aquino haciendo esas cosas. Ay, no, Karoling Aquino, no. Karoling Aquino, perdón. Ahora, ahora, hay que ver qué tiempo dura en el edificio rojo, porque el edificio rojo como que la gente dura tres, cuatro meses nada más. Bueno, amor, su presidente le puso un mega mensaje. O sea que ella parece como que la están esperando por hora. Claro, porque eso le va a dar el contenido, la autora, la autora, el director, hay más fotos por aquí. Él va a aprovechar porque ya tenemos un momento. Ay, esa foto me puso el corazón a palpitar. Pamela Suez con su mami, con Giancarlo y con su niño fueron a visitar a su papá, a don José Guillermo Suez. Esa foto me remota a muchos tiempos de cuando él tenía su programa, que era en Reintel, que se llama Sabadísimo, con Dolby Ceramérez. Pamela Suez iba y hacía la utilería en el programa. O sea, esa niña desde jovencita dio a denotar y a demostrar que iba a ser lo que es hoy. Es una tipa que se ha bajado demasiado en los medios de comunicación, lo ha hecho bien, tiene presencia, la gente la quiere, es muy querida, es muy cariñoso, es empática, es simpática. Es una de mis favoritas. Y su papá, una gloria de la constitución. Su papá, exactamente. Y ella desde chiquita ayudó a su papá. Y ahora con esta situación que está viviendo, le ha dado mucho apoyo a su papá. O sea que felicito a todas las señoras. Y el cierre, mi amor. La de Sandra en VIP con su niña. ¿Y por qué se ve tan morena? Ella puso una mujer blanca. Bueno, es por el fondo de la foto. No, pero ella sí es un tan. Y ustedes escucharon la última, que ella dijo que se quería sentar en la mesa a cenar con Mozart y con Dalisa. ¿Y ella no se sentó? Señores, yo conozco... No, pero ya, tú te estás pasando. Yo conozco... Señores, pero hoy tienen una hija. ¿Y qué van a hacer? Yo conocí a Alexandra. Corta, pero señores... Yo conocí a Alexandra, que andaba con Charlotte, en coche, cuando traje a una tienda que lleva mucho. Ella era como muy... La gerente era que la tenía que maquillar, después más nadie la podía tocar. Esas brochas nadie la podía hacer. Sí, pero que yo le voy a preguntar... Espérate, yo te voy a preguntar algo. ¿Qué debe de hacer ella en una cena de un 24? Pero no es que ella lo va a hacer, Vanessa. Cuando la niña ya camina. No es una bebé que hay que llevar la noche. Ella no lo va a hacer, yo te estoy comentando. La paz. Con la pareja actual. Espérate. No, señor. Eso yo lo veo desde un punto más duro. Ese es el mensaje que ella transmite. Que ya, mira, también, ya lo que pasó, pasó. Ya tu papá y yo no estamos juntos, pero no hay que decir que no lo llevamos mal. Porque tiene una niña, la niña no deja de estar ahí. Claro, pero tú no la tienes que imponer un 24 que yo tenga que cenar con la que fue tu esposa y ¿por qué? No, yo no voy con eso. Mira, se acabó el tema. Bueno. Buenas noches, mañana seguimos con este Cocoro.